es ¿Cómo está el baño? ¿A esta la cama? ¿No? ¿A que se te pones? ¿Pueno, ¿no? ¿No esiste? ¿No esiste? ¿Estas en vez? ¿Estas en vez? ¿Es que se te pones? ¿Estas en vez? ¿Estas en vez? ¿Estas en vez? ¿Estas en vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.